Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir Sin Permiso. Hoy los que lo están viendo, porque sé que hay muchos que lo escuchan, pero los que lo están viendo pueden ver que estamos en un lugar diferente. Estamos en unas cápsulas muy divertidas que estamos haciendo con mi casa, la casa Spotify, acá en Colombia. Y no estoy sola, tenemos una gran invitada para hablar de un tema que yo creo que son de sus temas favoritos. A ustedes siempre que les pongo como, bueno, ¿de qué podemos hablar? A ustedes les encanta que hablemos de esto, porque la verdad es algo por lo que todos pasamos y son los cambios en las etapas del amor y de las relaciones. Y para eso traigo a una amiga, colega y alguien que también ha vivido muchas de estas relaciones y etapas. Así que bienvenida a los micrófonos de Vivir Sin Permiso. Ella es La Mateur o Lau. ¿Cómo estás? Hola, wow. Y gracias por invitarme. Qué emoción. La verdad es que no me invito. Yo me autoinvité a este podcast. O sea, yo estoy aquí sentada porque le pregunté un día que por qué no me había invitado y yo quería venir. Entonces aquí estoy hablando de un tema que creo que nos encanta a los dos. Qué emoción estar acá, qué emoción hablar de esto y qué nota que nos estén aquí escuchando. Y bueno, ojalá les sirva un montón de lo que vamos a hablar. Yo creo que estamos en una edad en la que estamos todos en etapas muy diferentes, estando muy cerquita, igual como en edad, ¿no? Entonces tenemos esos amigos y sobre todo si hablamos de relaciones. Entonces tenemos esos amigos que están casándose, amigos que están teniendo hijos, amigos que en cambio están experimentando como un montón de cosas en el ámbito amoroso por primera vez. Y recientemente tengo un montón de amigos que han llegado a la soltería de nuevo, que literalmente esto es como una epidemia, ¿no? Todo el mundo se cuadra y todo el mundo termina y todo el mundo se casa como al tiempo. Dime si no. Literal, literal. Yo también tengo amigos que están haciendo todos cosas completamente diferentes y yo siento que eso como que a uno le cambia la vida porque cuando uno está en el colegio todos sus amigos están haciendo lo mismo. En la universidad todos estamos estudiando, estamos haciendo lo mismo. El primer año, el segundo año después de graduarte, como todo el mundo está buscando el mundo laboral, pero claro, ya pasa un tiempo en el que pasan tres, cuatro años después de graduarse y todo el mundo está haciendo cosas diferentes y es muy difícil entender si uno está haciendo lo que está haciendo todo el mundo, si eso está bien, si está mal, y sí es una etapa desafiante por eso. Es una etapa extraña, pero es una etapa por la que todos eventualmente vamos a pasar y por eso decíamos como es algo lo que hay que hablar y es algo sobre todo que tenemos que preguntarnos cómo nos gusta y qué nos gusta dentro de estas distintas etapas porque cada etapa y cada vaina tiene su tema y su desafío y sus dinámicas absolutamente diferentes. Entonces, una persona, por ejemplo, que está en una relación estable, larga, como aquí, por ejemplo, nuestra doctora que ya nos va a contar un poquito más de eso, va a tener unas dinámicas absolutamente diferentes a una persona que, por ejemplo, como yo estoy en esa fase no de recién soltera, sino ya de estar experimentando y conociendo y no sé qué, bla, bla, y eso hace que más cosas de las que uno cree cambien, no solamente como tu lado amoroso, sino tu lado anímico, el tipo de experiencias que tienes y el tipo como de actividades que desarrollas día a día. Total, total. Yo siento que sí cambia, o sea, sí cambia un montón como dependiendo de la etapa en la que uno esté como romántico, como sexo afectivamente, pero también siento que las personas le dan demasiada importancia a la etapa en la que uno se encuentra como en esta parte de buscar pareja o estar en pareja en cuanto a la manera en la que eso refleja o cambia tu vida. Por ejemplo, yo estoy en una relación muy larga, llevo 10 años con mi novio, es mi novio de la universidad, nos conocimos en primer semestre, pues ya ha pasado, eso fue en el 2013, estamos en el 2024. Ya ha pasado demasiado tiempo después de eso, pero la gente cree que es como, no, tienes una relación seria, entonces tu personalidad tiene que ser de cierta manera porque estás en una relación que tiene estas características que para mí eso es muy loco. Como es muy loco que uno le atribuya a toda una personalidad a una persona dependiendo de su estado civil o de cómo esté como esa etapa como sexo afectiva. O sea, tú no sientes que necesariamente vienen como ciertas características con esa etapa. No, o sea, yo siento que yo seguiría siendo, obviamente amo la presencia de mi novio en mi vida, amo lo que me aporta y obviamente uno aprende mucho de la persona que tiene al lado, pero siento que yo seguiría siendo la misma Laura con o sin mi novio. Ah, yo aquí, bueno, hay que meter la cuchara, Laura lleva como cuatro años ya de relación también a distancia, ¿no? Sí, llevamos cuatro años de relación. Yo creo que ahí sí cambian un poquito las cosas, ¿no? Porque si lo piensas, tú igual eres dueña casi que todo tu tiempo, al menos, o sea, quitando como esos periodos en los que tú estás con él porque viajas afuera o porque él viene, tú igual estás la mayoría de tiempo acá pues sin tu novio. Exacto, por eso te digo que siento que no cambia tanto. De hecho, eso me hace creer que no cambia tanto. O sea, yo estoy tan segura de que sería la misma sin mi novio o con mi novio, que llevo tanto tiempo en una relación a distancia que eso me hace sentir que no cambia necesariamente. En cambio, ahí mi punto sería, si él estuviera acá, tal vez las dinámicas iban a tener que cambiar un poquito porque tus planes y tu disponibilidad, por ejemplo, para ellos cambian mucho, ¿o no? Yo siento que no. Lo que pasa es que no, es que yo tengo una noción y como un entendimiento de las relaciones, estoy segura que mi novio también, como de mucha libertad. El día que nosotros estemos dejando, y por eso creo que nos va también una relación a distancia, el día que nosotros estemos dejando nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos a un lado por estar con el otro, ese día estamos fracasando en la relación porque primero tenemos que estar para nosotros mismos y después tenemos que estar para el otro en la relación. El día que nosotros dejemos de perder nuestra identidad como personas para reemplazar nuestra disponibilidad de cosas que haríamos generalmente si estuviéramos solteros, ese día estamos perdiendo el éxito de nuestra relación. Y obviamente, entre eso, así como tenemos tiempo para el trabajo, para la familia, para los amigos, tenemos tiempo para la relación. Pero el tiempo para la relación es tan importante como el tiempo en las otras cosas de nuestra vida. O sea, ustedes si siempre, jamás han tenido ese problema de, es que pasamos demasiado tiempo juntos, pues por lo que veo, siempre ha sido como muy tiempo para tal y tal y tal. Teníamos mucho ese problema cuando éramos chiquitos y cuando estábamos en la universidad. Los amigos de Daniel se ponían bravos con Daniel porque Dani siempre estaba conmigo y con mi grupo de amigos y Dani al principio de la relación era como muy, 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 muy entregado en su tiempo y eso hizo que termináramos una vez. Ok. Entonces nosotros llevamos 10 años, pero terminamos como cuando llevábamos 3 años y medio, 4 años, como que los primeros 3 años Daniel estuvo demasiado entregado a mí, a mi vida y a mi tiempo. No porque ellos se lo exigieran, sino que es una cosa como muy de la etapa del enamoramiento, como que tú estás como full oxitocina, dopamina, como todas esas hormonas del enamoramiento y quieres pasar todo el tiempo pegado como un chicle a la otra persona. Confirmo. Entonces pues estábamos full en esa etapa y él abandonó sus proyectos, como sus amigos, otras cosas que le gustaba hacer. Y siento que eso hizo que cuando él ya se empezara a despegar un poquito, yo le reclamé ese tiempo, hubo mucha pelea, mucha discusión, y pues entre otras cosas terminamos, pero igual tuvo que ver mucho con eso. Y fue a partir de eso que nosotros volvimos y cambiamos eso de la relación y como que somos muy conscientes de que tenemos que estar primero para nosotros que para el otro. Sí. O sea, yo jamás le voy a reclamar a Daniel porque necesita un tiempo solo, jamás le voy a reclamar porque tuvo que irse a hacer un doctorado porque es su sueño y el amor te permite cumplir sueños y tener tiempo para el otro. Pero mira que siento que eso fue resultado de esto, de la experiencia, de ir creciendo como juntos y también inclusive separados en su momento porque no siempre, pero no siempre es así, ¿no? Y eso también, hay muchas veces que las relaciones, hay un dicho muy lindo que tiene una de mis amigas y es las personas vienen a tu vida como bendición o como lección. Y muchas veces tenemos, son esas relaciones que terminan siendo una lección para nosotros y que aprendimos fue a raíz de ellas, ¿no? No como durante la relación que me parece lo más lindo, eso que ustedes han tenido y ese cambio. Pero, a ver, tú llevas casi que toda tu vida cuadrada. ¿Desde cuándo fue que empezaron? ¿Qué edad tenías cuando ustedes empezaron? Como 16, creo. Bueno, chiquita. Y antes de eso, ¿tuviste estas otras etapas de las que hablamos? Como de salir casualmente con personas o haber estado con otro novio y volver a la soltería o fue literalmente como tu primera relación? Lo que pasa es que yo siento, yo no sé si la gente de mi generación se vaya a identificar con esto. ¿Tú no te viste skins cuando eras chiquita? Sí. Como yo siento que yo me vi skins como a los 13 años y yo quería tener una adolescencia como la de ellos. Entonces yo tuve... Todos rebeldes. Yo siento que yo empecé como a oír muchas cosas de relaciones cuando era chiquita. O sea, yo tuve novio a los 13 y como que desde ahí empecé a tener dates y citas como con diferentes tipos. Obviamente en lo que uno podía hacer cuando tenía 13 años o 14 años. Pero sí, como que desde los 13 siento que he estado como relacionada como con un hombre de alguna manera. Pero cuando terminé con mi novio, también para mí eso fue súper valioso que duramos un tiempo, pues yo creo que considerablemente largo separados. Y yo ya estaba grande, tenía como 19, 20 años. Ya estaba como en la época en la que uno puede tener como... Como que es más consciente de que algo es casual, de que algo es serio, de que algo no es tan serio. Como que también tuve esas etapas. Bueno, hablemos un poquito de eso. Las relaciones casuales. Primero, el chisme. Solamente por chisme me dio curiosidad. ¿Cuánto tiempo duraron terminados? Como 7, 8 meses. Ok, sí. En ese tiempo tú estuviste cosas casuales, quería la rita. Si 8 meses rinde, como uno no podría creer. ¡Wow! Bueno, eso depende mucho de la persona, déjame decirte. Hablemos de las relaciones casuales. Para ti, ¿qué es una relación casual? ¿Y cómo tiene, o sea, qué tiene que haber para que sea una relación casual? Yo creo que una relación casual, o sea, uno no puede tener una relación casual. Esto es una regla de vida. Uno, y se lo digo a mis amigas todo el tiempo, uno no puede tener una relación casual con alguien con quien sienta amor hacia esa persona. O sea, jamás. Eso no es una relación casual. Si yo te amo, jamás voy a estar casualmente contigo. Si yo, si me atraes, perfecto. Podemos tener una relación casual. Pero si siento algo por ti, como que ya trasciende de la amistad, jamás puede ser una relación casual, porque ahí está la clave para el fracaso, para el dolor, para lo que sea. Y en la relación casual yo creo que uno tiene que ser muy serio. A la gente le cuesta mucho como hablar y preguntar y ponerle etiquetas a las cosas, porque siento que está cero de modo como hablar de los sentimientos. Pero yo sí siempre fui como, yo soy muy clara en mi vida, y era cuando tenía 20 años y lo sigo siendo ahorita. Entonces, como, esto para mí es casual, punto. Y si para ti también es casual, funciona. O esto para mí no es casual y quiero algo más serio contigo. Si para ti no, me quiero lo suficiente como para irme de ahí y no tener como eso ahí on and off que no. Y para que sea casual, digamos, para ti, por ejemplo, cómo tiene que ser la dinámica. Porque yo les voy a decir una cosa. Yo soy muy buena para estar en relaciones, o sea, como en relaciones largas. Estables, estables. Que no diga estables, no. Pero sí largas. Y ahora, pues, me ha ido, la verdad, bien estando soltera, como volviendo a conocerme, a conectar conmigo, porque yo llevaba demasiado tiempo de una relación a la otra. Pero algo que a mí me cuesta mucho, la verdad, ya en la práctica, es tener una relación casual. O sea, yo soy el tipo de persona que en verdad no puede tener algo casual, o hasta el momento no ha tenido algo casual, porque yo reconozco y yo nos metemos una vez y ya no nos volvemos a meter nunca. O voy a, o sea, va all in y te veo ya como en mi siguiente relación. Entonces, ¿cómo es tener algo casual? Y sí, ¿cómo lo desarrollas? Exactamente. Yo creo que antes de saber si uno quiere, o sea, si uno va a tener algo casual, tiene que tener un nivel de autoconocimiento súper grande. Es como soy capaz de mantener una relación casual y que eso me permita tener una vida emocional tranquila, que no me esté matando la cabeza, que no esté todo el tiempo pensando, me dio like, no me dio like, me escribió, no me escribió. Yo siento que uno ya no está para esas cosas. Entonces, si uno va a tener una relación casual, tiene que tener un nivel de autoconocimiento lo suficientemente grande como para decir, ¿esto me va a funcionar o no me va a funcionar? Yo siento que si en este momento de mi vida estuviera soltera, no tendría cosas casuales. Como que me parece como desgastante, como que no quiero. Pero en ese momento de mi vida sí era como... ¿Y que era casual? O sea, ¿hablan todos los días, no hablan todos los días? Se arrunchan, no se arrunchan. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son esas dinámicas? Porque yo siento que a mí lo casual se me ha escalado es precisamente por eso. Porque empezamos a hablar todos los días, porque entonces ya el encuentro de, no sé, casual, sexo afectivo, como dirías tú, terminamos arrunchándonos y que acompáñame a esto, acompáñame al otro. Entonces, hasta ahí me llegó lo casual. No, para mí lo casual es casual porque no tengo... Pues era, porque siento que ya no soy ese tipo de persona. Pero para mí lo casual era casual porque solo tenía una intención con la otra persona. No quería absolutamente nada más con la otra persona. Entonces, como que eso es como lo que yo te decía del autoconocimiento. Como yo siento que yo soy como muy introspectiva y me conozco muy bien y conozco también muy bien mis límites. Eso me permitía tener una relación casual que no me hiciera daño. Porque si no, después uno termina como en este tipo de cosas. Como que uno se dice mentiras a uno mismo, como sí, solo es para estar como juntos un ratico y ya, pero después termina que lo acompañó al trasteo, que lo acompañó a hacer mercado, que lo acompañó, que se arruncharon, que se están viendo una serie juntos. Y resulta que no éramos nada. Ahí ya perdiste. Y yo creo que a las mujeres y a los hombres como que nos han dicho, como que nos hemos creído la mentira de que eso es normal. O sea, como que es normal que hagamos ese tipo de cosas con una persona y nos tenemos que autoconvencer que eso no significa nada. Y eso es mentira. O sea, arruncharte con alguien cuando hay como cierto nivel de intimidad significa algo. Ir a hacer mercado con alguien pues a veces también significa algo. Y como que tratamos de decirnos mentiras a nosotros mismos como tengo que ser esta vieja casual, relajada, para la que esto no significa nada. Y no, o sea, está bien que para ti signifique algo. Simplemente como que tienes ese nivel de autoconocimiento de decir mira, para mí hacer mercado contigo significa algo. Y si para ti esto no significa nada, me voy y me consigo una persona para la que hacer estas cosas también signifique algo. Pero entonces para ti casual es algo que es únicamente, o sea, vamos al punto, literalmente nos vemos solamente, por ejemplo, seamos muy directos para tener relaciones y ya. Sí, o una persona con la que uno tiene como un nivel de amistad como muy relajado. Como, sí, como que hay... Como que de vez en cuando nos vemos. Antes de la vida, exactamente, de vez en cuando nos vemos. Una cosa casual es una cosa como muy aleatoria, como que yo no estoy planeando todo el tiempo cuándo lo voy a ver, cómo le voy a hablar. No es una cosa muy tranquila. O sea, de las cosas casuales, de la mano viene la tranquilidad y como él está relajado. Cuando ya estás pensado todo el tiempo cuándo lo voy a ver y vamos a ir a hacer esto juntos, ya no es caso. Entonces, digamos, a mí me parece que un error muy grande en muchas personas es que quieren una relación, pero como no han conseguido una relación o alguien con quien tenerla en ese momento, dicen, bueno, voy a intentarlo como por este lado casual, sabiendo que quieren una relación. Exacto. Y dicen como, pues voy a intentar y vamos a ver qué pasa, sabiendo que ellos ya quieren que llegue a Z. Y la otra persona tal vez ya les dijo, como no, esto es algo casual. Exacto. Y es, bueno, intentémoslo y lo miramos y ahí es cuando viene el choque de expectativas y te decepcionas porque es que, hey, dijimos que era algo casual y resultó siendo que no. Yo siento que estas son dos cosas que pasan mucho. El que se mete a algo casual sin quererlo por conformarse como por igual tener tal vez de alguna manera a esa persona. Sí, total. Entonces, prefiero tenerte a la mitad que no tenerte. O lo otro que sucede es, decimos, listo, vamos a tener algo casual, pero las dinámicas no son correspondientes a algo casual. Y cualquiera de estos dos escenarios va a llevar a que, huepucha, la vas a pasar mal. Algunas de las dos personas o las dos la van a terminar pasando mal. Exactamente. Yo creo que dos tips como para evitar ese tipo de cosas es como siempre es bueno en todo tipo de relación hacer como checkpoints. Como vamos. Exactamente, huepucha. O sea, a mí es que me da mal genio como la que la gente tiene metida en la cabeza. Es como, ay, me da pena hablarle porque es que no quiero que él piense que voy muy en serio con él. Que piense lo que quiera. O sea, realmente, si te gustó la pregunta, bien, si no también. Yo no te la estoy preguntando por ti. Te lo estoy preguntando porque yo quiero saber en qué estamos y por qué esto me va a ayudar a cuidar mi corazón y mi energía. Entonces, hagan checkpoints. Si ustedes al mes ven como que la cosa se va poniendo seria en la relación casual, oye, yo siento que eso se está poniendo como serio. ¿Soy solamente yo? ¿O tú sientes lo mismo? El otro o la otra puede decir como si se está poniendo como serio. ¿Queremos esto o no queremos esto? ¿No? Chao. Uy, sí. Yo les voy a contar acá una experiencia mía. Yo el año pasado salí con un man como cinco o seis meses. Y nosotros empezamos siendo algo casual. Entonces dijimos como, no, yo acabo de salir de una relación. Y él también como, sí, yo tampoco estoy buscando nada. Mis planes son irme del país. No sé qué. Entonces, hasta ahí todo perfecto. Pero cometimos el error, por eso les estoy hablando desde mi experiencia, de que no fueron, o sea, las dinámicas no fueron correspondientes a lo que estábamos diciendo. Entonces, fue clarísimo que en teoría, entre comillas lo digo, entre comillas, no queríamos nada serio, pero entonces hablábamos todos los días, a toda hora. Me llamaba, yo lo llamaba, lo acompañaba a todos sus planes, literal, lo que te digo, de hacer mercado, ir a que jugar a su deporte, no sé qué, yo con sus amigos, él con mis amigos. Pero nunca hablábamos de nada, de sentimientos. No hicimos nunca los checkpoints. Entonces empezó a pasar el tiempo, y pasan tres meses, y pasan cuatro meses. Y, claro, se empezaron a desarrollar todo este montón de sentimientos, al menos desde mi lado, en donde yo decía, no, pues es que, y todo el mundo me lo decía, porque más todo el mundo te lo refuerza, todo el mundo, no, pues ustedes dos ya están casi que cuadrados, no sé qué, bla, bla, y yo ahí, uno haciendo ese pasazo mental diciendo, no, cero, esto igual es como algo casual, cuando en el fondo sabes que no. Y llegó un momento en el que, o sea, se acaban las cosas, él termina las cosas, como que no, mira, nosotros habíamos empezado algo casual, y esto como que ya no es casual. Y a mí eso me cayó, como un balde de agua fría encima, fue como, wey, tántico, o sea. Sí, súper, o sea, total, que habíamos dicho que era algo casual, pero, men, nunca nos portamos como algo casual. Exacto, porque para ti, no, o sea, no se estaban comportando como algo casual, pero para él pueda que era súper casual ir a hacer mercado, por eso uno hace los checkpoints, como, oye, para ti esto significa, el hacer mercadito significa algo, sí o no, pero es que en verdad, como sáquense de la cabeza, que hacer preguntas en una relación es que uno está pidiendo mucho. Sí. Y que el otro, ay, no, es que no le quiero mostrar interés al otro, ay, ya nos estamos acostando, ya le estás mostrando un interés, o sea, ya no hay mayor prueba de interés que eso. Tenemos mucho miedo como de verbalizar, y eso al final termina en que nosotros nos terminemos destruyendo un poquito a nosotros mismos. Otra cosa como que siento que es importante y como que siento que me van a cancelar por esto, como es una opinión controversial, pero siento que un poco con todo esto de, como que está de moda, hablar de mujeres empoderadas, mujeres fuertes, mujeres libres sexualmente, lo que sea, y siento que un poquito eso le quita a uno, es como decir, es una mujer fuerte, empoderada, no te tiene que importar esto, y tienes que tener la capacidad de tener sexo casual con esta persona y que no te tiene que importar el hacer mercado, el arrunche, no, o sea, ser mujer empoderada también es como aceptar que a uno le importa eso. Uy, amén. Ser mujer empoderada es conocerte y saber cuáles son tus límites, y hacerlo respetar, y no por darle el gusto a los demás de lo que te dicen que tienes que vivir, obligarte a hacerlo. O sea, es un poquito como lo que hemos hablado mucho acá en Vivir Sin Permiso, y es, ¿por qué de dónde el nombre? Porque hace poquito me lo preguntaban mucho en un podcast, es que te plantees las cosas que te sirven a ti, o sea, no que te vayas ahora, sino que sería vivir siendo rebeldes, y que todos nos vamos al lado rebelde, y que todo, no sé qué, no, aquí es que te cuestiones, que te sirve inclusive estas cosas modernas, que ahora también terminan siendo una imposición casi también. Total. Obviamente tiene algunas restricciones, nos falta conquistar muchos espacios, pero esa libertad no es para hacer lo que el mundo nos dice que hagamos, sino para encontrar qué es lo que hay en el mundo y nos funciona a nosotros. Yo soy un pan, a mí todo me importa, o sea, lo que yo te digo, si en este momento de mi vida yo estuviera soltera y saliera con un man a cenar, eso para mí ya es importante, y eso para mí es que, pues yo estoy bien con eso, me importa, soy sensible y me importan esas cosas, y eso no me hace ni menos ni más empoderada, ni capaz de tener o no cierto tipo de relaciones. Yo siento que, por ejemplo, a mí, ¿qué me ha pasado? Aquí les voy a hacer su, o sea, les voy a abrir mi corazón y mi intimidad, les voy a contar dos facts míos. El primero, y este es preocupante, el otro día caí en cuenta que nunca me he dado el primer beso con alguien 100% sobria, o sea, siempre ha habido algo de trago involucrado, porque siempre me he dado el primer beso en una fiesta, en un plan con amigos, nunca, nunca he aceptado una cita con alguien sin que antes esa persona ya me guste, o que ya hayamos hablado, ya haya pasado algo entre los dos, y siempre, obviamente, esto ha estado como mediado por el trago, porque uno como que lo suelta y así, yo, o sea, entonces empecé a analizar mucho como, ¿por qué me pasa esto? Porque yo soy una persona absolutamente incómoda en esos escenarios de una cita, cuando... Es que cero, que me imagino que tú seas incómoda en una cita, tu personalidad, te cero, es como todo. Sí, excepto ahí, mi mamá me dijo eso el otro día, porque imagínense que yo me voy ahorita de viaje con mi mejor amiga, mi mejor amiga es fan número uno de las aplicaciones, de las apps, como de Bumble Hinge, bla, 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 y me dijo como, bueno, ahí se el momento, vas a utilizar uno de estas apps estando aquí, y yo dije como, bueno, yo estoy en esa etapa de intentar las cosas, porque yo siento que uno a veces para saber si algo es para ti o no, pues, inténtalo. Inténtalo, exactamente. Ya, no porque los demás te dicen que tengas que hacerlo, sino porque tú quieres ver a ver hasta dónde va, ahí yo digo, todo bien, entonces yo dije, ok, bueno, vamos a hacerlo, y yo le estaba contando esto, y yo digo, mamá, como, mamá, imagínate que ya le acepté a mi amiga que voy a hacerlo por primera vez y me va a poner en esa posición, que para mí es incómoda de salir con alguien que no conozco a una cita, como hablar, y mamá me decía, pero, ¿de dónde te paras? Dice, a ti, incómodo, si tú eres como súper extrovertida, y te parchas sola en cualquier lado y le hablas a cualquier persona, y yo, sí, hasta que sé que hay como un interés es raro, y es como, uy, qué incomodidad, no sé qué tengo que hacer, eso me daba mucho pánico, soy muy mala, y no, nunca he aceptado una cita a una persona que no me gusta desde antes. Ok. Imagínate. Cero que me lo imaginé de ti, cero que me lo imaginé de ti. En tus épocas, en tus épocas, ¿salías a dates? No, no. ¿Casuales con alguien que no te gustara? No, ¿pa' qué? Ah, pero es, ¿haces los días? Sí, a mí no me parece que esté mal, o sea, me parece que es una inversión, sabía de tu tiempo, si sabes, como que hay muchas cosas que hacer, hay que trabajar, hay que descansar, como, o sea, entiendo, también es como chévere la etapa de uno salir y estar con una persona como, como, solo por ver, solo por ver qué va a pasar, está chévere, pero yo creo que nunca lo hice. Sí, a mí eso me parece, top situaciones incómodas y salir con alguien en que puede haber un interés y que yo no sé cómo actuar y que no sé si me va a gustar o no me va a gustar y ahí sí mis amigas me decían, pucha, relájate, lo peor que puede pasar es, o sea, es una anécdota, va a contar, es un café y te vas y te vuelves a tu casa y lo mejor que puede pasar es un amigo, alguien que tal vez te interesó y se puede desarrollar en algo más, como que, lo que pasa es que yo siempre he sido muy de no darle expectativas a alguien si no las tiene, como que no darle alas si no me llama la atención, o sea, yo nunca voy a ser la que te va a contestar el, como los coqueteos si no me llamas la atención, entonces, pues, mucho menos como que voy a ir a salir a una cita donde siento que de alguna forma hay como algo implícito de, bueno, puede que sí. Yo creo que está chévere porque uno como que también cuando uno datea y uno está interesado en una relación, por ejemplo, está muy pegado al resultado, entonces, obviamente, uno es como, tenemos la primera cita y tengo, o sea, somos humanos, siempre vamos a tener una expectativa y todos los humanos hacemos A esperando B, si me entiendes, o sea, es como funciona la cabeza, entonces, obviamente, estoy en la cita porque espero poder encontrar una relación. Y en ese tipo de cosas, cuando uno sale con personas que tal vez como en Bombo o en Tinder, como que es chévere porque uno le da la oportunidad de soltar el resultado, porque no es como que te vi, me encanta tu personalidad, sino que voy a ver, voy a soltar el resultado, voy a saber si vamos a ser amigos, si vamos a tener una relación seria, yo tengo amigas que han conocido gente por Bombo y es como, ay, yo soy abogado, yo también, están buscando a alguien en mi empresa, ay, vale, súper, o sea, te conseguí trabajo. Sí, es como... Sí, es como soltar el resultado, todo puede pasar. Eso es chévere de esa etapa, como de datear así con alguien que no te llame la atención de primeras. Sí, pues les contaré después mi experiencia. ¿Qué tal termines por allá trabajando? ¿Quién sabe dónde? Sí, ¿qué tal que tenga una muy buena historia por contar? Una muy mala también se las contaré, así que espérenla, pero yo creo que eso también va muy de la mano con el tema de las expectativas que uno le pone como al mundo del dating, pero también como las expectativas que uno tiene de esa etapa en la que se encuentra también con todas las amigas. Por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho tener este tipo de conversaciones con amigas y entender que uno a veces tiene que relajarse un poco más, porque aquí donde me ven a mí sí me cuesta mucho este tema de relajarme y de soltarme con las personas, porque es como... Yo no quiero, así que mi... Aquí como tip para ustedes también es, inténtenlo, ¿qué es lo que puede pasar? No es lo tuyo, ya te conociste que lo tuyo no es salir con alguien por una aplicación, pues perfecto. Es que a mí lo que me pasa mucho es que a mí una persona me gusta mucho más allá que por su físico. Tú puedes ser churrísimo, churrísima. Sí, total. Y nos vimos en la fiesta y fuiste medio pedante y digo, y no va a pasar. No, para Dios, sí. Y siento que pues las aplicaciones te dan, es solamente eso. Exactamente. Como el físico y con eso tú filtras. Para mí el filtro fue como, oye, la manera en que nos miramos, sobre todo me encanta como que haya esa mirada así directa, como la que me hiciste hermosa. Algo así, entonces para mí eso es como más difícil, pero bueno, ¿qué más da? Como que también hay que intentarlo. Total. Y una de las cosas, por ejemplo, que tú estabas diciendo ahorita que me parece top, es el tema de perderle miedo a preguntar, sobre todo y a decir cuáles son tus cosas y ponerlo sobre la mesa desde el inicio para que no pierdas tiempo. Oigan, yo tengo una amiga que en la primera cita, literalmente con el man que la invitó a salir, ella le dio la oportunidad, ella sí es de darle la oportunidad como a alguien, como que le parece chévere, no sé qué. Porque ella salió y desde ese primer día que se pusieron a hablar, ella le dijo, mira, yo no estoy buscando nada casual, yo sí empiezo a salir como con alguien, es para ver si funciona o no funciona. Sí, exacto. Y que muchas personas decían, hijo de pucha, ¿cómo vas a decir eso? Tú desde el inicio lo vas a sacar corriendo, pues si lo sacas corriendo, entonces que no es la persona para ti. Ay, total. Hay cosas en las que yo no creo en las relaciones y esas cosas como, ay, no, le voy a escribir cada seis horas, me va a hacerle interesante, la oscura, la sombría. O sea, ay, no, o sea, sinceramente como que, pues no, o sea, yo siento que uno, todo es más fácil cuando uno entra a una dinámica en la primera cita y en la décima siendo lo que uno es. Si uno es el torpe que, yo soy ese tipo de persona, yo soy súper torpe, si uno es el torpe que se equivoca y es así, no es como la persona misteriosa, lo que sea, pues eso soy yo. O sea, eso soy yo y lo voy a mostrar desde la primera cita. Y si yo soy una persona que necesito saber en qué voy a invertir su tiempo, te lo voy a decir desde la primera cita. Obvio que hay maneras de decir las cosas. Sí. No es como yo quiero algo serio contigo y me muero por estar. No, pero pues. Creo que tú puedes ser el próximo hombre de mi vida para siempre, por ser los tres hijos. O sea, hay maneras de decir las cosas y no, es como desde el lado de uno, como mira, yo no dateo casualmente, yo si salgo con alguien es porque me interesa construir algo futuro. No te estoy diciendo que nosotros volvemos a construir algo futuro, como que tenemos que ver cómo que pasa en la cita, pero quiero que sepas eso antes de estar conmigo. Obvio hay gente a la que le funciona un montón esto de dejar fluir las cosas y de la relación casual se termina pasando a algo serio. Hay gente a la que sí le ha funcionado, pero sobre todo depende del tipo de persona con la que tú estés dispuesto a salir y quieras salir. O sea, si tú desde el inicio quieres como abogar por este espacio como de comunicación, de frente, de que se alineen las expectativas, tiene que ser una persona que esté en la misma página que tú. Total. Porque sí pasa mucho, que además, esto sí, y no digo que todos, pero sí hay muchos hombres que todavía caen mucho, y lo mismo también mujeres, en el juego de, ay, toca mirar. Entonces, la vieja sí me lo da muy rápido, perdí el interés. Ay, no. Y la vieja, por el otro lado, si el man me habla mucho y está muy intenso encima mío, entonces tampoco. Ay, no, no, no. Entonces, creo que sí, lastimosamente, todavía hay muchas personas que están dispuestas a jugar de esa dinámica de poder, del juego de poder, de quién da más y suelta. Voy a decir otra cosa como cancelable. Pero es que yo siento que las personas que entran a las dinámicas de relación con esa actitud, no están buscando el amor, sino están buscando una reafirmación de su ego. O sea, eso de, ay, si tú me respondes cada tres horas, yo lo multiplico, yo he visto unas cosas absurdas en ti, lo multiplico y lo divido por dos y saco un número y, mágicamente, eso es lo que me va a morir a responderte. Es como, estás buscando en otra persona la reafirmación de tu ego y de tu valía y de lo que eres como persona. Entra en una relación cuando ustedes estén seguras de lo que valen y de lo que son y que no necesitan que una persona que les esté respondiendo cada dos horas o al minuto les reafirme eso, porque eso realmente, al fin y al cabo, pues indica. Si es un indicador de interés, obviamente, si una persona te responde cada tres días, pues algo está mal, pero yo siempre digo esto y siempre como que recibo comentarios de todo tipo, pero todos tenemos cosas que hacer, si sabes, todos tenemos trabajos, no todos podemos responder al minuto, todos tenemos dinámicas diferentes con el celular, con lo que sea. O sea, yo siento que hay que soltar un poco esas cosas. Si es importante para ustedes, perfecto, o sea, está bien, pero también es como alejarse un poco de esas cosas que en la modernidad nos han dicho que significa el amor. Entonces, el amor significa una respuesta de un minuto. El amor significa que te reaccione las fotos. El amor, no, 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 no. Yo ya estoy muy grande para esas cosas, para estar pensando que si un fueguito es amor o no es amor, no, 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 ese tiempo lo invierto en otra cosa. Es que eso viene con todo el tema de las relaciones ahorita como casuales y que con las redes y qué significa un fueguito, un fueguito no significa nada, o hay coqueteo, no hay coqueteo, juepucha. La verdad también parece que datear en este mundo hoy en día es algo interesante, pero también como lleno de cositas por navegar. Yo solo diré una cosa, amiga, o sea, si estás pensando si un hombre vale la pena o no, si te manda un fueguito o no, o sea, un hombre que vale la pena no te va a tener pensando si vale, si, si, si él está ahí para ti solamente porque te manda un fueguito. Un hombre que vale la pena va a ser claro, te va a decir, no va a ser como el juego del fueguito el que responde, no. O sea, un hombre que tiene interés en ti lo va a dejar, o sea, lo va a mostrar y el fueguito no es un interés claro, pues es muy ambiguo, o sea, es como sí o no, distinto a que ese interés es por lo que tú estás haciendo y te estás subiendo una historia y, oye, ¿qué tal es esto? O lo que sea. Total. Esa fue como mi análisis de la semana pasada. Exacto, total. Total, dénse el valor que ustedes tienen y la calidad de persona que ustedes son como para uno estar desestabilizándose mentalmente porque el otro me manda un fueguito o no. Si me manda un fueguito, bien, sigo con mi vida, chao, yo no me voy a poner a pensar que eso significa más o menos, o sea, no. Y ahí a mí alguna vez alguien me dijo que las acciones hablan por sí solas, ¿no? Y que cuando las acciones hablan, créeles. O sea, las acciones no te mienten y muchas veces uno se está haciendo esos pasos mentales de no, es que puede ser por esto y por lo otro. No, no, no. O sea, no lo hagas, créela a las personas cuando te demuestran su interés o su desinterés y esto aplica para todas las relaciones, sobre todo ahorita que terminamos, fue muy hablando de las relaciones casuales. Las relaciones casuales son cosas chéveres. Si te vas a experimentarlas, experimentalas, pero teniendo lo que dijo Lau, claridad de quiero hacerlo o, por ejemplo, lo voy a intentar a ver cómo me va en esto, estoy segura que no, estoy haciendo la relación casual aceptándola solo como porque quiero estar con alguien y ya cuando lo que quiero es otra cosa porque estás perdiendo el tiempo definitivamente y sobre todo si entras con la esperanza de lo voy a enamorar. Es que lo voy a enamorar porque es que estamos empezando algo casual, pero yo voy a lograr que él o ella enamore y cambie. Porque sí, al 5% de las personas seguramente les habrá funcionado, pero a muchas otras no. Entonces, pues, ¿para qué te estás poniendo a ti en esa posición? Eso sí, es uno literalmente llevarse al matadero. Literal, literal, literal. Y yo siento que uno nunca se arrepiente de la vulnerabilidad que tiene en la vida. Como que es vulnerable, o sea, es vulnerable en una primera cita uno decir, pues tal vez lo que yo quiero en mi vida si es una relación seria porque no es como, soy súper fría y no me importa nada. Es vulnerable, o sea, es vulnerable decir que no le importa y que le está poniendo corazón a la primera cita, pero uno nunca se arrepiente de la vulnerabilidad que tiene. No hay nada que uno le alivie más el corazón si la cosa funciona o no funciona, que saber que uno desde el principio fue auténtico a uno mismo y a sus sentimientos, que al fin y al cabo es lo que importa. Tampoco estamos diciendo acá que es que tienes que llegar en la primera cita y decirle a la persona, oye, mira, entonces, esto es lo que yo quiero, sí, ¿no? Exacto. Porque puede que tú hasta ahora estés dándote la oportunidad de conocerlo, tal vez a la siguiente cita dices, bueno, tal, pero ya si llevas cinco o seis citas y quieres saber para dónde va, creo que lo primero es saber tú para dónde quieres ir y luego sí hacérselo saber a la otra persona, como para ver si estás en la misma página o no, para evitarte dolores de cabeza, que es que más adelante van a venir. Y luego es cuando uno le echa la culpa a la otra persona de, ay, todos los hombres son iguales, las generalizaciones que son, lo peor, todas las mujeres también hacen, tal vez si tú hubieras hecho las cosas diferentes, el resultado también hubiera sido diferente. Exacto. Yo creo que todo viene como del autoconocimiento, como yo necesito claridad, como siempre, porque a mí me gusta invertir mi tiempo sabiamente, pero es porque yo soy así, no todo el mundo tiene que ser así. Como hagan esa introspección, tengan suficiente autoconocimiento de saber cada cuánto ustedes necesitan un checkpoint. No tiene que ser en la primera cita, puede ser en la cuarta. Bueno, ahora llegamos a esta parte, ya se está acabando este capítulo, que me está demasiado interesante. Y esta es la parte, querida Amateur, querida Lau, en donde tú vas a seleccionar tres de estas tarjetas al azar y las tienes que responderte por salir de todo. Tengo miedo porque estas preguntas son como todas. Hay hots y hay súper introspectivas. ¿Significan algo los colores? No. Es que todas tienen colores diferentes. Ay, eso, pero no, es para despistar. ¿Esta es una? Ajá. Es la primera de ellos a salir. Ay, no, ya la quiero cambiar. No, ya no puedes. Ajá. Quiero cortar toda esta parte de aquí en adelante. No autorizo el uso de mis datos, pero eso, ay. Bueno, están divertidas. Ay, no, tengo miedo. Entonces, vamos a empezar por la más deep, para que ella se tranquilice primero. ¿Cuál ha sido una de las mayores decepciones que te has llevado en la vida? Tal vez de una persona, una experiencia. Una de las mayores decepciones. Creo que es una experiencia generalizada, como que siempre que pasa esto, resulta siendo como una gran decepción en mi vida. Yo siento que cuando entro a una relación con una persona, relación de amistad, relación de trabajo, relación de pareja, siempre tengo un entendimiento como de la condición humana. La condición humana implica demasiadas cosas. Implica que hacemos cosas bien, implica que hacemos cosas mal. O sea, el daño y los errores es algo que vienen intrínsecos a las relaciones de todo tipo. Uno le hace daño a las otras personas sin querer. Pero para mí siempre implica una gran decepción cuando yo tengo como la otra persona se puede equivocar y pues va a pedir perdón y yo pues voy a perdonar porque siento que la gente se equivoca. Es normal equivocarse. Pero cuando las personas no tienen como esa consideración conmigo, para mí implica una decepción. Por ejemplo, cuando una persona te juzga muy duro, de primeras porque cometiste un error, para mí es como, uf, para. O sea, yo no soy una mala persona. Si me equivoqué, seguramente fue porque, pues me equivoqué porque soy humano. Pero me decepciona cuando ese tipo de cosas pasan. Bueno, ahora sí la picante. ¿Cuál es una fantasía sexual que te gustaría cumplir que no has cumplido? A mí no te voy a responder eso, pero es que no existe una posibilidad de que yo te responda esto. Cambiémosla, cambiémosla. Cambiémosla entonces algo que te guste mucho en pareja, como... Mi novio me va a matar si respondo esto. Es que no es. Obviamente, porque es que lo estoy poniendo. Es como un avión. Lo estoy exponiendo a él. Ya, se va en un avión, en una playa, algo genérico. Ay, Dios mío. ¿Cómo, cuál era la segunda pregunta? La cambiamos. Podría ser entonces un fetiche que tengas. Es que la palabra fetiche da mucha connotación, pero es algo que te guste mucho. Me gusta que me beses en el cuello. Me gusta, no sé. Me gusta como que me hablen. Como la hablada, como la seducida hablada. Me gusta. Interesante. Ahora nos salió la dinámica de tirar, matar o cazar. Entonces, me toca darte tres personas y tú dices, ¿quieres que se haga gente así? Digamos, entre la farándula colombiana, pues como para... ¿Cómo se llamaba ese artista que te... Hay un artista... Bueno. Estos son historias chistes. A ver, Maluma. Ajá. Voy a ponerte tres hombres, pues. Ajá. Maluma, pongamos todos de reggaeton, ¿no te gusta el reggaeton en general? Fade y J Balvin. Uno de estas. Ay, no, espérate. Te voy a cambiar a J Balvin por Jason Jiménez ahí detrás de Bambalinas. Amo a Jason Jiménez. Así que, Maluma, Jason Jiménez o Fade. Me casaría con Jason Jiménez. Wow. Pero quiero argumentarme, Paula, por allá. Mi manager por allá me está matando. Me está haciendo como toda corte. Pero voy a argumentar mi respuesta. Me parece un tipo echado pa'lante. Ok. O sea, es un tipo echado pa'lante. ¿Quién no se quiere casar con un tipo que empezó llevando costales en una plaza de un mercado y terminó cantando? Es un tipo echado pa'lante que persigue sus sueños. O sea, eso es una capacidad muy importante en una persona. Ok. A mí me va a... Los dos me van a... Me están matando. Ágale. Este es un mundo libre, ¿no? Es vivir sin permiso. Mataría... Paula, me va a matar con lo que voy a decir. Me casaría... Ah, no. Ya dije que me casaría con J Balvin. ¿A cuál te vas a comer y a cuál vas a matar? O sea, ¿cuál de los dos me parece más atractiva? Maluma me parece más atractiva. Pero es que J Balvin me cae bien. O sea, no lo mataría. J Balvin, pusimos a Faith. Ah, no. Ah, entonces mataría a Faith. Y... Lo sentimos una gran pérdida para el reggaetón. Me da mucha risa, Paula, por allá atrás. Es que yo no soy tan fan del reggaetón. Me gusta mucho. Obvio, si sale Faith en una fiesta, lo voy a decir. Mientras te comerías maluma. Pero pues entre Faith y Maluma me trae más maluma. Sí, ya me iba a preocupar yo ahí también. Pero no voy a matar tampoco a Jason Jiménez. ¿Qué pasa con la música popular? Ahora, la última ya rondita para terminar. Es una ronda de preguntas rápidas donde la gente te va a conocer. Ok. Porque son una opción o la otra. No puedes pensar. ¿Listo? ¿Dulce o salado? Salado. ¿Series o películas? Series. ¿Ser el tercero en un trío o meter tú en tu relación a un tercero? Ah... ¿Tú ser el tercero o qué? Rápido, rápido. Meter a una persona en mi relación. ¿Alguna vez has hecho algo vengativo? Sí, yo creo que sí. Ok. ¿Besar a tu ex o a tu peor enemigo? A mi ex. ¿Conocer a alguien en un bar o en un dating app? En un bar. ¿Momento que te mantiene humilde? ¿Momento que me mantiene humilde? ¿Momento que me mantiene humilde? Duré como... Duré como 27 años de mi vida. ¿No se escucha esa canción que dice boricua, morena? ¿Tú qué... ¿Cómo crees que sigue la canción? Boricua. Dominicana. ¿Y qué sigue después de eso? Colombiana. Yo duré 27 años de mi vida creyendo que decía boricua, morena, dominicano, como mi ano. ¡Wow! Duré 27 años de mi vida creyendo eso hasta que en una fiesta le dije a mis amigas, ustedes, o sea, ¿por qué cantan eso? Yo siempre me he quedado tallada en esa parte. Yo no voy a cantar eso hasta que me di cuenta que decía colombiano. Última. ¿Cachonar o ser cachoneado? Uy, ser cachoneado toda la vida. Sí. Mejor no tener esa culpa. Uy, no, no. Y mejor tip, entonces, para alguien que quiera, ya para cerrar, que quiera tener algo casual con él. Autoconocerse. Saquen una ojo un día. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué no quiero en mi vida? ¿Qué me duele? ¿Qué no me duele? Y darse cuenta de las cosas que uno está dispuesto o no está dispuesto a aceptar. O sea, no hay respuestas correctas para todo, pero sí hay respuestas correctas para uno mismo. Entonces, solo les puedo decir que conociéndose a uno mismo nos evita demasiados dolores. Ay, me encanta. Bueno, muchas gracias, Lau, por haber estado acá. Cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar a ti en tus redes sociales. Oigan, me di cuenta que fui pésima y no la presenté bien. Lau, además de que somos amigas y que de todo. Encima de que no te invité, estoy teniendo un tratamiento cero preferencial. No solo por el pelo, aquí detrás está la peluca. Lau es mitad abogada, mitad creadora de contenidos, la abogada TikTok de las Girlies y también habla mucho sobre esto, sobre amor propio, sobre relaciones. Y es una persona demasiado chévere, así que para que la puedan ver en sus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Gracias. Gracias por la presentación, Tardía. Llegó mejor tarde que nunca. En Instagram y TikTok estoy como la Mateur. Entonces, la-i-d-o-l-a-m-a-t-e-r. Bueno, y acuérdense también que si ustedes quieren mandarme sus historias, sus audios, sus preguntas para la sección de Avi Responde, lo único que tienen que hacer es mandármelo a vivirsinpermiso.show.gmail.com y se escuchan en esta sección. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Adiós.